¡Oh! Esto marea. Esto no se mueve. Oye, 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 si se mueve, si se mueve. No, no se mueve, no se mueve. Oye, te marea. No, se está muriendo. ¡Wow! ¡Wow! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No se está cayendo! ¡Mira! ¡No se mueve! ¡No se mueve nada eso! ¡No se mueve nada eso! Ahora mira el de acá. ¡No se marean, no se mueve nada eso! Por si siento que da vuelta. ¡Pobre leíto! ¡Te asustas! ¡Ah! ¡No se mueve nada eso! ¡No se mueve nada eso !